Últimas noticias para el mercado de criptomonedas, últimas noticias para el token de XRP, tenemos las últimas novedades para el token, novedades la verdad que son importantes para el token, para el desarrollo, las alianzas, esa adopción para el token de XRP, que es lo que haría que el precio del token pueda mejorar en un futuro. Lo primero de todo es Estados Unidos. Estados Unidos acaba de alcanzar un 3,2% de inflación. La inflación estadounidense sube al 3,2%, que ya es una inflación por encima de las expectativas, quiere decir que se esperaba una inflación por debajo de los 3,2 puntos. Hay que decir una cosa, si la inflación aumenta, aumenta la compra de criptomonedas y aumenta la compra del oro. Entonces esta noticia para el mercado de criptomonedas no es negativa. De hecho, a pesar de que la inflación ha aumentado, tenemos a Bitcoin aún en los 72.000 dólares, que como te decía antes, que haya inflación en los Estados Unidos no es malo para las criptomonedas, porque se va a seguir invirtiendo en criptomonedas y se va a adoptar más a las criptos, además de la inversión en oro. Tenemos al token de XRP en una recuperación del 12,43%, seguimos estando cerca de los 70 centavos. De ayer a hoy hemos corregido en torno a unos 4 centavos de dólar. Seguimos estando fuertes a pesar de esa ligera corrección en el valor de XRP. El popular cantante, esto creo que lo conoce mucha gente, Drake, está chillando, quiere decir que está apoyando, está haciendo sponsor a Bitcoin, a sus seguidores. Así que creo que la adopción es inminente, la adopción ya ha comenzado de hecho, o sea, quiere decir que vamos a ver entradas de volumen exageradas dentro del mercado de criptomonedas, porque las bolsas están ofreciendo los ETFs de Bitcoin. Me refiero a las bolsas, no solamente a la bolsa de Estados Unidos, también Londres ya ha pedido la licencia para empezar a ofrecer esos ETFs de Bitcoin al contado. Tenemos la bolsa de Hong Kong, que también se prevé que va a empezar a aceptar ETFs de Bitcoin, ETFs de criptomonedas en los próximos meses, y lógicamente son buenas noticias porque va a aumentar la adopción en torno a las criptomonedas. El 11 de marzo, fue ayer justamente, XRP obtuvo entradas netas, de una entrada neta, mejor dicho, diaria, de 1,5 millones de dólares. Dice 1,5 millones de dólares con un año hasta la fecha de 9 millones de dólares en este año 2024. En este año 2024, llevamos ya unos tres meses y medio, pues hubo una entrada de 9 millones de dólares. Esto es bueno. Solo Ethereum registró salidas de menos 2,1 millón de dólares. Aquí justamente lo tenemos. Ethereum en negativo, bueno, mejor dicho, es 1,5 millones semanal, ¿vale? Este es el semanal, el ingreso semanal dentro de XRP. XRP ha superado a Ada Cardano, por ejemplo, superó también a Litecoin, ¿de acuerdo? Y se ha quedado, pues oye, cerquita, bueno, un poco lejos de Polkadot. Pero bueno, no está nada mal, 1,5 millones de dólares que haya entrado solamente por esos ETPs de XRP. No está nada mal, chicos. Poco a poco, esto solamente con el ETP. O sea que imaginaros que si tenemos un ETF, hasta dónde puede llegar el precio, lo que podría aumentar esa entrada neta diaria para el token de XRP. Así que bueno, como siempre estaremos atentos a todo lo que pase sobre los ETFs, porque esta misma mañana habíamos comentado Grayscale, que estaba interesado en los ETFs. No solamente Grayscale, sino también BlackRock, ya sabemos que está detrás de XRP. Si quieres conseguir 20 euros de forma totalmente gratuita, solamente por registrarte, verificar tus datos, te dejo abajo en la inscripción de este vídeo el link de registro. Si clicas en ese link de registro, te va a llevar a esta página, te registras, lo siguiente, tendrás que verificar tus datos, que es pasar KIC. Y el paso número 3 es realizar un depósito de 20 euros. No hace falta que los inviertas. Solamente con depositar 20 euros, Bitbubble te va a regalar 20 euros adicionales. Y esta promoción aprovechala porque está disponible hasta el próximo lunes. Así que son 20 euros de forma totalmente gratis, que cualquiera lo puede reclamar. Bueno, más cositas tenemos para XRP, el mejor equipo de etiqueta en este juego. Tenemos a Ripple y Metaco. Ripple ha comprado Metaco. Metaco es subsidiaria de Ripple. Dice, es uno de los organizadores y patrocinadores de la conferencia en Frankfurt. Ripple siempre va a todas las conferencias que tengan que ver con activos digitales, activos para pagos transfronterizos, tokenización de activos, todo lo que tenga que ver con pagos, tokenización, CBDCs, acude Ripple. Y aquí lo tenéis. Tenemos la conferencia en Frankfurt de activos digitales el 16 de abril de este año. Tenemos el euro digital, tenemos a Ripple, Metaco. Metaco, que es la que se encarga de la criptocustodia. Y va a haber bancos de renombre dentro de esta conferencia, como el Deutsche Bank, el Citibank, Goldman Sachs, Baffin. Tenemos el banco HSBC, que ya colaboramos con él. Tenemos a Frankfurt School, Boxing Center. Bueno, aquí tenemos un montón de instituciones que van a estar disponibles en esa conferencia de activos digitales. Y Ripple es el invitado de estrella, ¿no? Aquí lo tenemos. La exposición va a ser grande, ¿vale? Y el alcance, pues lo vamos a medir, lo mediremos después de esta conferencia. Veremos si hay asociaciones o no a través de esta nueva conferencia. ¿Qué más tenemos para XRP? Como os decía al principio de este vídeo, las alianzas son claves. O sea, la alianza con cualquier banco es clave para el crecimiento de la red de XRP. Aquí tenemos, dice, a medida que el protocolo de Ripple se adopta ampliamente, la demanda de XRP aumenta lo que lleva a un aumento en el precio. Todo va en cadena. Ahora, si aumentamos la adopción, aumentamos el precio también, porque hay una red, ¿vale? La cual cada vez es más grande. XRP como si fuera una telaraña y va expandiendo sus telarañas por todas partes. Y eso es lo más importante, ¿no? Que al principio eran pocos bancos, poco a poco va creciendo esa red hasta convertirse en muchos bancos. Y lo bueno de todo esto es que como tenemos experiencia en el sector de los pagos transfronterizos, Ripple podrá ser pionero en estos pagos, de hecho es pionero en los pagos transfronterizos por la experiencia y por la adopción que tiene. Además, los bancos que trabajan con Ripple, hemos visto que con el paso de tiempo han ido ampliando sus servicios. Quiere decir que están contentos con trabajar con Ripple y eso es bueno porque daros cuenta de que si un banco está contento con tu servicio, te va a recomendar a otros bancos más asociaciones, más alcance para XRP. Así que así es, las alianzas más la demanda es la fórmula para llegar a un público objetivo más amplio y tener ese éxito en los pagos transfronterizos y la tokenización de activos. Las quiebras bancarias, ojo a esto, ¿vale? Creo que lo hemos comentado todos los días, no me voy a cansar de repetirlo, pero es un evento que ya empezó justamente ayer, pero a partir de hoy ya se pone en marcha. Se pone en marcha ya la finalización de los préstamos a largo plazo de la FED. O sea que esto podría ayudar a ese colapso financiero a que se produzca en los próximos meses. Aquí lo tenéis. Las quiebras bancarias por falta de préstamos serán épicas. Asegúrese de tener acceso a sus fondos, ¿vale? Esto va a poder afectar a varios bancos y ha entrado ya en juego hoy, día 12 de marzo. El 11 ya no se daban más préstamos y hoy, de forma oficial, el día 12 es cuando ya, definitivamente 12 de marzo, ¿vale? Ya la FED dejará de dar esos préstamos. Entonces, como los bancos, las instituciones, las empresas no van a tener esos préstamos, pues a ver cómo sobreviven, ¿no? A ver cómo salen de esta. De ahí la economía nos avisa, ¿no? De un inminente colapso financiero porque la inflación en los Estados Unidos no para de aumentar. Y aparte de la inflación que no para de aumentar, el endeudamiento de Estados Unidos también es creciente día tras día. Así que nada, chicos, esperad hasta el vídeo, os ha gustado, dejadlo solo like y hasta el próximo vídeo.